Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a calcular el arco tangente de un número en su hoja de cálculo Excel, bien estamos realizando una serie de vídeos con cada una de las funciones trigonométricas en Excel si te interesa te dejo el link en la descripción de este mismo vídeo para que tú puedas indagar bien vamos a comenzar ahora sí con esto pero 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 no te olvides que puedes descargar este pequeño archivo para que tú practiques mirando este mismo tutorial bien ahora sí comencemos vamos a ver qué nos dice la página de Microsoft bien en Microsoft Excel acá tenemos la función a tan esa es la función que vamos a utilizar para calcular el arco tangente bien en descripción devuelve el arco tangente o también conocido como tangente inversa de un número el arco tangente es el ángulo cuya tangente es número bien sintaxis facilísima la sintaxis como todos como casi todas las funciones trigonométricas escribes la palabra a tan y pones el número bien obligatorio la tangente del ángulo deseado en observación fíjense acá para expresar el arco tangente en grados miren en grados multiplique el resultado por 180 entre pi o use la función grados bien vamos ahora sí a practicar vamos ahora sí a practicar miren acá lo tenemos ok primera pregunta arco tangente de un en radiales de uno en radiales ponemos igual llamamos a la función a tan abrimos paréntesis y me pide calcular uno en radiales pongo uno cierro paréntesis presionó enter y acá tengo el resultado no muy sencillo y muy rápido ahora sí miren arco tangente ya no radiones sino en grados ok uno en grados ok vamos a ir acá miren vamos a ir acá voy a poner igual y me pide que multiplique por 180 entre pi entre pi cuando está en grados vamos a llamar a la función a tan abrimos paréntesis ponemos el 1 cerramos paréntesis y multiplicamos por 180 entre pi ok cerramos paréntesis presionamos enter y miren el número 45 ok lo mismo podemos hacer pero con la función grados ok con la función grados cuando utilizamos la función grados ya no es necesario multiplicar por 180 entre pi miren vamos a verlo acá vamos a poner igual llamamos a la función grados abrimos paréntesis y llamamos a nuestra función que nos va a calcular el arco tangente que es el atán abrimos paréntesis ponemos el número 1 cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis presionamos enter y tenemos exactamente el mismo resultado miren acá tenemos 45 y acá también tenemos 45 no estáis utilizando la función grados y acá el otro método simple multiplicando por 180 entre pi y eso prácticamente sería todo no no hay más ciencia no hay otra cosa más que explicar si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para ello responderte y ayudarte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y